Bienvenidos a PODCAP, el sonido del vino, un podcast del Club de Amantes del Vino para todos los apasionados por este patrimonio cultural. Este programa es elaborado por el equipo de contenidos de la CAF con los periodistas Ana María Barahona y Alejandro Jiménez. Bienvenidos a un nuevo podcast. Estamos ya en nuestro capítulo 17, contra todo pronóstico hemos sobrevivido en nuestra idea virtual, radial y ahora con video. Y estamos con invitados y con un tema que fue protagonista, o será más bien, protagonista de nuestra revista, escrito maravillosamente por nuestra directora editorial, Ana María Barahona, a quien dejo ahora mismo para que presente a nuestros invitados. Hola Alejandro, sí, saludos a todos. Estamos haciendo este nuevo capítulo de PODCAP y llevamos en portada de abril y por eso hicimos este programa con la ganacha, con esta preciosa foto hecha por la Maca Álvarez. Y tenemos dos súper invitados para hablar de la ganacha. Hay muchos protagonistas, tal como comento yo en este artículo. Entre ellos está José Pablo Martán, ganador del año pasado y el anterior, también dos años seguidos, con su ganacha, que la tenemos acá, de Cal, del Norte. José Pablo, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes, Anita. Alejandro, por la invitación. Feliz de estar acá. Hablando de ganacha. Y tenemos a Benja Leiva, de Mongras. Benja, ¿cómo estás? Muy bienvenido. Muchas gracias también por la invitación. Feliz de estar con JP. Compartimos en Premium Tasting. Así que... Ah, ¿de veras? Porque tuvieron la degustación con Héctor. Así es. Buenísimo. Feliz de estar acá. Sí, Choro, poder conversar de esta variedad, Alejandro, que hasta hace poco, tal como yo contaba un poquito, estaba más bien mezclada, ¿no es cierto? Aparecía en esta vez que a lo mejor mucha gente no sabía qué significaba GSM o GSM. Claro. Y ahora la vemos bastante sola, como moda varietal, como lo estamos viendo con estas botellas, en versiones rosadas, en versiones de lata. O sea, yo creo que uno tiene que ir un poco a la fuente de cómo se gestiona. Porque es como un movimiento, yo diría, mundial de garnachista, garnachero, garnacha, ¿no? Y probablemente nace en España, en la Sierra de Gredo, etcétera, digamos. Y bueno, y el origen de la garnacha no se disputa tanto ya. Se cree que España probablemente no a Aragón o no. Los franceses le dicen grenache, como habitualmente suele pasar. Pero hay todo un movimiento, yo creo, en el mundo de la garnacha. Y también, y eso también es una pregunta, ha permeado también un poco Chile. Y creo, hecho que uno se atreva a hacer garnachas puras, digamos, ¿no? Obvio. ¿Qué les pasó a ustedes con la variedad? ¿Cómo llegan a ella, José Pablo? A ver, yo la garnacha la conocía, en el fondo, habiendo estado en Francia, ¿no es cierto? En el sur de Francia, habiendo pasado por el norte de España. Conocía la garnacha, es súper plantada allá. Habían un par de garnachas en Chile, pero que se mezclaban. Y cuando nosotros partimos con el proyecto este en el norte, era una variedad que a mí me llamaba la atención. No tenía mucho acercamiento, más de haber probado un par de vinos que... Que te habían encantado. Que había flipado con los vinos, que dije, pucha, en este suelo fresco, ¿no es cierto? En este suelo calcáreo, pobre, podría funcionar. Y fue ese un poco el paso. Y nada, pues sin muchos exponentes en ese minuto. Y cuando nosotros partimos haciendo, ya parte este boom de la garnacha, como dice Alejandro, donde empezaron a salir muchas botellas y vivía cada vez más. Así que es muy entretenida, además que tiene tantos estilos. Tanto en el campo, como después en la bodega. En la bodega, como en la vinificación. Así que es muy entretenido y quiero que lo comentemos después. Y en el caso tuyo, Renja, ¿cómo fue? En el caso mío es más o menos similar. En la bodega, cuando hice mi práctica en Francia, en el sur, recibíamos mucha garnacha. Que para mí, en ese momento, no me llamaba la atención. Porque uno venía de la U, el Carnet, no sé, Cira, Bahía Chica, Bahía Terracimo Grande. Y después, a medida que empecé a viajar y llegué al Róano, me la encuentro en su forma más pura. Y ahí empiezo a enganchar con ella. Cuando vuelvo a Chile, en Lagar había una plantación de garnacha. En Lagar de Codemo. Que era súper raro. Y la había hecho el toti. Pero siempre seguía en mezcla. Y ahí empecé a hacerla sola. Muchas pruebas y errores. Me acuerdo, hacía, no sé, 20 pins y vinificaba maceración larga, corta, temperatura, pisoneo, no pisoneo. Hasta que uno empecé a encontrar lo que me gustaba. Y ahí ya, bien metido en la variedad. Es súper versátil lo que dice JP. Es cierto, en el campo la puedes trabajar de varias formas. Y vinificarla mil formas también. Hasta que uno encuentra ahí lo que está buscando. En términos estilísticos, claro, encontramos muchas cosas. Yo les comentaba que tuve la suerte ahora para hacer este artículo de probar, no todas, pero una buena parte. Y a nosotros mismos nos pasó en la mesa de cálculo. Esto nos está pasando como en la guía, que antes no existía la categoría. La teníamos como metida en otras variedades distintas. Y ahora ya ganó su lugar, ya tiene su propio espacio. Hicimos este tema porque claramente aparecen nuevos exponentes. Y cada uno probablemente, dependiendo un poco del suelo, de las condiciones o de lo que tiene un poco en la cabeza, ha ido interpretando un poco la variedad. Me imagino que las condiciones de Huasco, obviamente son muy distintas a las que tú tienes en el Cerro Ninquén. Pasa lo mismo con gente que tiene variedades como Elqui, ¿no es cierto?, que fue una de las primeras también las que tiene Viñedos de Alcohuaz con Retamal, que aparece también en el artículo. O lo que puede pasar a lo mejor en el Valle Central. ¿Cómo creen que ha sido esa interpretación? ¿Todavía está como muy reciente? ¿O ya se habla como de estilos claramente, de estilos más ligeros, de estilos como más... Donde sí el respon es súper importante. Cuéntenme un poquito cómo lo han manejado ustedes. A ver, yo creo que es súper reciente. O sea, estamos recién partiendo. Por lo menos en el caso mío, son cuatro vinificaciones que tengo en el cuerpo. La primera, muy ligera, pero que, en el fondo, cuando uno parte, uno tiene diferentes approaches, ¿no es cierto?, a la verdad. O puedes partir extrayéndolo todo y después ir bajando, o puedes partir suavemente para conocerla y para no equivocarte, y no después, porque el estrellando todo no tiene retorno. El otro tú puedes ir mejorando, ¿no? Entonces, yo partí... ¿Te metes la pata o no? No, claro, yo partí... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Te andás en un condoro y te esperas... ¿Hucho años? ¿Hucho años, claro? Claro, no hay vuelta atrás. Al menos así sirve de ingrediente para algo. Claro. Bueno, en el fondo, entonces tú partes ahí, y yo partí el primer año muy suavecito, pero siempre con algo en la cabeza de lo que me gustaría, o lo que me gustaba a mí como garnacha, lo que yo había probado, que eran garnachas ligeras, pero con rica estructura, rica boca, con buen volumen, pero muy finas. Esa era como un poco la búsqueda. Entonces era más bien un estilo español de algunos productores. Ya. Y cuando parto, digo, me fue el chancho en lo ligero, y dije, no, me fue el chancho porque en el fondo tenía muy poquito color, rica boca, sedoso y todo, pero dije, esta cuestión me la van a matar, no me gusta... No lo van a entender. No lo van a entender. Entonces, llegué a tomar la decisión, después de conversar con hartos amigos, enólogos, y normalmente enólogos del sur de Francia, me decían, bueno, tienen que echar de cirá. No, en el fondo métele, porque no tenés color, te falta estructura, esta cuestión no va a andar. Bueno, hice caso, porque te decirá, funcionó, anduvo bien. Al año siguiente dije, voy, doy un paso más, ¿cachai? Y me pasa lo mismo, igual voy quedando corto en la visión, y al tercer año digo, ¿sabes qué? Este es el vino. En el fondo, es la uva, es el lugar, en el fondo, es el vino, y yo creo que va por ahí la mano, porque por más que tú te quieras salir un poco de ese estilo, ligero, liviano, hecho con esta fruta, ¿no es cierto? En esta zona, controlando, después podemos hablar de los rendimientos, porque también tiene que ver, o sea, es que al final esto fue la vinificación, te diría yo, de la vinificación, y yo seguí por ese estilo, y un poco me arriesgué, y nada, pues ahí un poco la historia, ya la he contado, pero que fue una tremenda sorpresa para mí, que lo que me gustaba a mí, le gustaba al resto también, ¿cachai? Un poco más, ese es el problema. ¿A ti te pasó lo mismo? ¿Partiste con mucha sal? A mí me pasó más o menos similar, las primeras carnachas que conocí, fue también del sur de Francia, también alta extracción, color, era joven, entonces no voy a comprar rayas, ni vinos caros, entonces mucho cotugón, y veía ahí harto color, extracción, pero igual eran vinos más ligeros que lo que estaba acostumbrado a probar, entonces rico, me gustaba. ¿Pero sentía que faltaba algo? Pero había algo que como que me incomodaba, no sé, y después yo me fui a estudiar a Tarragona, y acá va, ahí conozco el Pirat, el Mocasán, mi profe era Fernando Zamora, conozco sus vinos espectacles, y ahí hay también un cambio, siendo que Pirat igual puede ser bien potente, pero Monsanto no, Monsanto es mucho más ligero, la gente raya más con Pirat, entonces también me hacía click, porque me gustaba Monsanto, y Fernando ahí me ayudó mucho como a entender cosas, y yo creo que después a todos los carnachitas nos pasa algo con Comando G, que fue yo creo que hace un quiebre, que te das en cuenta que sí, el color no es lo más importante, y todos estamos buscando la boca, la textura, el largo, la fineza, y yo creo que ahí influye harto la vinificación, porque de repente, no sé, pues maceráis mucho, y te pasaste la boca, maceráis poco, y te falta boca, y empezar a jugar con los porcentajes de escobajo, racimo completo, o escobajo en capas, pisar fuerte, pisar despacio, y harta prueba y error, harta microvinificación, creo que he encontrado el camino que quiero seguir, me falta mucho todavía llegar a lo que quiero, pero ya tengo claro el escobajo que quiero ocupar, cómo lo quiero ocupar, pero he pasado por distintos lugares, porque claro, estaba en la escuela francesa, después fuiste a España, estuviste en Codegua, a cargo, no es cierto, de la GAR, y ahora estás en Mongras, digamos, que está sacando la uva del cerro Ninquén, en Coltagua, digamos, que son condiciones bien distintas, y el primer trabajo fue sectorizar esta garnacha en Ninquén, porque cuando yo llego al cerro, acabo ahí, no sé, seis hectáreas, yo tomo solo una, y ahí por Calicata buscámosla con mejor suelo, y esa es la que trabajamos para esta garnacha, el resto es un suelo que a mí no me acomoda, no madura tan bien, y ahí sale el rosado, de hecho, que está súper bien para rosar. Y que es una forma de hacer garnacha súper famosa, ¿no? Tirar la rosada. ¿Qué suelo debería hacer? Porque tú dices que te gusta uno en particular, y me imagino que varían las condiciones. No, es que hablar de qué suelo debería hacer es súper... Bueno, pero qué suelo debería hacer es súper... No, y aparte tú puedes escuchar Héctor Roja y tú puedes... me liquea. No, yo creo que en términos de suelo, probablemente a todos nos gustaría tener el calcario o el granito. Yo no tengo ninguno de los dos. Claro. Entonces, fue como el desafío que tomé al elegir esta garnacha. Y busqué dentro de esta garnacha en Inquien, que me parece súper interesante como cerro, lo que más me acomoda. Y son suelos volcánicos, el suelo deben ser 50 centímetros, y ahí una roca media alterada, meteorizada, no tanto como quisiera, así que se trabaja harto la porosidad, y es el desafío que estoy tomando, trabajándolo ahí. Y lo otro que te quería preguntar es que uno es recurrente cuando lee textos, digamos en general, para la gente que gusta leer libros de vino, generalmente un factor común es como, oh, la garnacha produce mucho alcohol, hay que tener cuidado. Es el tema no menor. No es un tema menor, y el tema oxidativo, claro. ¿Es porque vos echamos a mí esa garnacha? A ver, son dos cosas en el campo que hay que tocar. Uno, bueno, fue la elección del suelo, ¿no es cierto? En el caso es calcario. El mío es calcario, pero el campo tiene diferencias, porque tiene distintas, en el fondo, profundidades de la primera capa, que es de arcilla, en materia orgánica, estamos hablando que es casi cero, o sea, menos de uno, pero tenemos en el campo distintas profundidades, desde 30 centímetros hasta casi un metro, ya que una primera estrata arcillosa, franco arcillosa, con harta piedra, igual el suelo aluvial, pero después viene la estrata calcario, que es un blanco, ya en el fondo lleno de piedra. Entonces, va a depender un poco, cuando nosotros hablamos de porcentaje, ¿no es cierto?, de racimo, o de cómo extraer, va a depender de qué parte del campo, si tiene un suelo más profundo, uno puede ir por más, en el fondo, en el fondo, buscar más tanino, más estructura, poniendo más escobajo, ¿ya? Si son suelos más livianos, hay que tener más cuidado, porque también son más estructurados, los taninos son más tizosos. ¿Y tenéis fechas de cosecha distintas? O sea, cosechar, a pesar de que es muy chiquitito. Sí, la verdad que el ejercicio, por eso digo, estamos recién partiendo, porque el ejercicio es, ahí es un solo disparo, o sea, nosotros cosechamos, sí, la verdad es que cosechamos la garnacha, un día nomás, y tenemos que ir fijándonos en la fecha. La gracia que tenemos allá, es que es la luminosidad, entonces, nosotros podemos ir a cosechar muy temprano, con alcoholes probables de 12-7, 12-8, que es la búsqueda, ¿cachai? O sea, ojalá que la etiqueta sea 12-5 o 13, que no nos vamos, eso para mí, en cuanto a frescura, tenemos la luminosidad, entonces que la madurez, o sea, la fruta que tú vas a encontrar acá, va a ser la ciruella, la base de las frutas negras, las frutas de cachai, más lados medio florales, entonces, el alcohol, y bueno, perdona, y otra cosa que es súper importante, es que, es de las variedades que se te pasa muy rápido, claro, en el fondo, tú estás probando, y puede ser que al día siguiente, ya, esos tres días, puedes tener un grado más de alcohol, yo no lo creía, yo no lo creía, yo no lo creía, y fue la primera vez, entonces aprendí, con la primera vez que corté, me di cuenta, porque cortamos, en el fondo, teníamos dos campos, el mismo bricks, corté uno el viernes, y el otro fue cortado el lunes, listo, un gran medio de diferencia, no, sí, misma zona, o sea, estamos hablando, y claro, y son vinos distintos, son vinos absolutamente distintos, oye, yo creo que, que también hay que poner un poco de contexto, porque hemos hablado harto de Raya, o de Comando G, digamos, la ganacha es una variedad, según los datos que yo pude recopilar, sigue siendo la variedad española, la más plantada del mundo, pero ya han arrancado muchísimo, hubo todo un plan de la Unión Europea, para arrancar viñedos, bueno, y lo bonito de la historia de Comando G, no solo los vinos que lograron después de mucho tiempo, fue como la poesía que nos gusta a todos escuchar, ¿no es cierto?, y es que es llegar a un lugar donde todavía había productores que llevaban, ¿no es cierto?, muchos años cuidando estos viñedos viejos, digamos, que hoy pueden llegar incluso a los 100 años, en algunas zonas de España, a pesar de que todo el mundo les decía, ¿no es cierto?, planten cabernet, planten meló, planten cirá, que es lo que se va a vender en el mundo, y dejen de hacer ganacha. Bueno, y estos gallos recuperan estas plantaciones, y salen con Comando G, que habla de Gredos, que habla de la ganacha, y logran esta reputación, obviamente, con también el apoyo de críticos que le dieron los puntajes, que le dieron la visibilización, ¿no es cierto?, que hacemos con la vinificación, cómo la mostramos, a lo mejor en un lado quizás más salvaje, muy distinta a lo que existía, es muy distinta al Cariñán, que también estaba pasando por un gran momento en ese minuto también en España, y bueno, y está lo de Francia, también ese mito que comentamos, ¿no es cierto?, que rayas, digamos, que también se sale mucho de lo que es clásico en el Chatunet-du-Pub, así que están esas dos miradas acá, para tratar de llevar un poco la mirada chilena, que tal como dice JP, es bastante reciente, ¿no? Ahora, en algún minuto, a lo mejor me estoy adelantando un poco, que es muy buena la cuña, porque hay que reconocerle a Retamal, que todavía sigue siendo muy cuñero, además de lo retamal, no la vino, sino la cuña, no la vino también, de hecho compartió Galardón el año pasado con JP, como la mejor garnacha con cuesta chica, él dice que está casi seguro que si pone, no sé, por las 20, 25 o 30 garnachas que hay hoy en Chile, y las pone en un rango medio de Cabernet o Carmenet, las garnachas se llevan a los Cabernet y los Carmenet medios de Chile, siente que hay mucha calidad, pero obviamente es un espectro muy chiquitito, que cuesta mostrarlo, ¿qué les pasa a ustedes cuando salen a mostrar, un poco estos vinos? En el caso tuyo, JP, tú decías, bueno, qué bueno que le gustó a todo el mundo, y lo hemos hablado, porque ahora, junto probablemente con el Chardonnay de Pinot, la garnacha tiene que estar en tu pedido, sí o sí, en los mejores restaurantes de Chile. Yo creo que te vas a tener en Ben Benja, lo que pasa es que, cuando tú tienes una variedad que es poco conocida, para los restaurantes, para las cartas, es súper atractivo, entonces, al final, es un ancla, es un ancla, los pedidos siempre está, siempre está la garnacha, yo te diría, no es de gran consumo, pero es, es como, llamativa, llamativa, es súper llamativa, y después, la prueban, y también, le gusta un vino, que es un vino muy agaral, es fácil de tomar, es jugoso, rico, y funcionan los taninos, es fácil de marear también. Claro, porque no te va a ir como a lo mejor, la comida más pesada, y puedes jugar al medio, ¿te pasa lo mismo? Es que aparte, claro, como los estilos, que están saliendo ahora, que son más frescos, más verticales, también llaman mucho más la atención, la garnacha, volviendo un poco para atrás, es súper oxidativa, y cuando uno la espera mucho, y se te va el alcohol, y se te va, se vuelve un poco más dulzona, se vuelve súper dulzona, y ahí está el escobajo, y todo el juego, entonces, yo creo que esas garnachas, si bien tienen un público, súper amplio, este nuevo estilo, es como más cautivador, creo yo, no sé, los Bray con Sovelier, y todos como que, oh wow, que fresquito, que no sé qué, y es rico, y es para invierno, para verano, es maridable, solo, no sé, a mí me encanta este estilo, así, austero, en nariz, pero presente, y la boca con carácter, así, oye, comentemos un poquito, tenemos en las copas, la cosecha 22, en el caso de JP, el de cal, y tenemos también, la botella de Mongras, Benja, también 22, ¿qué les gusta? a ver, comentemos primero la de JP, que fue una cosecha, bueno, ha sido muy difícil, las últimas cosechas en el norte, JP, con esta ganaste la mesa de cata, también, cuéntanos un poquito de este vino, a ver, esto, ya veníamos, no es cierto, con la 21, que fue la primera que se había lanzado, entonces, los cambios, los cambios, en vinificación, y en época cosista, tampoco, queríamos que sean muy, no queríamos hacer una cosa muy pendular, o sea, queríamos seguir un poco en la línea, ya, que se entiendan un poco algo parecido, buscando un pelito más de boca, más de extracción, o sea, que, porque el vino es súper jugoso, es fresco, pero a veces me lo tildaban de vinito, ya, de vinito, claro, pero, no, pero se entiende, se entiende en el fondo, yendo a una búsqueda de extracción, un pelito más allá, ¿no es cierto? quizás, revisar el porcentaje de racimo entero, ¿y lo subiste un poquito? En este lo subí un poco, ¿ya? y, pero, de nuevo, no pisé, o sea, mantuvimos racimo entero, eso fue injusto, perdón, para contarle a la gente, que a veces tú puedes meter el racimo entero, ¿no es cierto? y está la fermentación carbónica adentro, pero, además, tú puedes meter el racimo entero, pero, habiéndolo pisado, pisado, suelta más, suelta, exacto, oye, pero, bueno, situémoslo que es del huasco, digamos, 12,5 de alcohol, o sea, o sea, mira, estamos en el desierto de Atacama, un poco para entender dónde estamos nosotros, estamos en el desierto de Atacama, precipitaciones del año 22, fueron alrededor de 40 milímetros, en el año, o sea, no llueve, tenemos alta radiación, tenemos la abogada costera, estamos a 36 kilómetros del mar, estamos a 200 metros de, 230 metros de altura, estamos en el sur, en la meseta sur del río Huasco, la tercera terraza, ya les decía, con arcillas arriba, no es cierto, carbonato abajo, muy potente, o sea, tú podías estar con mucho sol, porque yo he estado en ese viñedo dos veces, y, y te llega la brisa permanentemente, o sea, en el fondo, está súper expuesto, súper expuesto al viento, y, en el fondo, en el fondo, es cubierto en las mañanas, pero después, mucha radiación, o sea, la cuestión, quema fuerte, la ganache, es una variedad que resiste viento a morir, resiste también buena radiación, o sea, como variedad, es súper carne perro, es súper carne perro, o sea, es súper resistente, no me he hablado de los rendimientos, pero es la cuestión, ¿Tiene un oyejo grueso? Gruesísimo, o sea, grueso, grueso, y va a depender de cuánto estés puesto también, pero después, un racimo gordo, ¿Cachai? La fruta es crujiente, y después, el potencial productivo, tú puedes dejarle lo que queráis, o sea, en el fondo, si tú no la manejas, te puede dar 5.000 kilos por hectárea, 30.000 kilos, o sea, en el fondo, da muchísimo, entonces hay que trabajarlo, hay que trabajar bien, o sea, uno, la carga la deja en la poa, te diría yo, nosotros la dejamos en la poa, cuánto... Y la barra tiene una variedad bien vigorosa, entonces... También hay que ir jugándola, y nosotros, este cuarto año, cuarto año del 22, entonces, ya más o menos, manejábamos, un poquitito más el viñedo, los rendimientos fueron relativamente bajos, y después, era tratar de mantener un poco el estilo, ¿Ya? En general, lo que dice la barra, o sea, una variedad súper oxidativa, o sea, súper reductiva, trabajamos cuidándola lo más posible, esto es leura nativa, fermentación, en el fondo casi, como decimos, de infusión, ya mojando muy poquititos... Y es un vino que sale en el mismo año, casi... O sea, el vino está listo al otro año, pero es un vino que, claro, que sale... tiene muy poquita guarda, tú lo sacas rápido al mercado... Esto tiene siete a nueve meses de guarda en barrica, y listo, barrica usada, barrica usada, en el fondo para suavizar, para pulirla, pero es así, es un vino súper natural. Y no, bueno, es cosa de probarla, que tenemos la suerte, que está... que mezcla esas... como también un poquito de especiado, pero floral, esa fruta negra, y la acidez, porque sorprende, son dos años, y el vino pareciera que lo hubiera hecho, como en esta vendimia, es muy rico. Tiene como un... Con claca. Se ve igual que el agua. Bueno, esto se cosecha con peches ya tres. Claro. O sea, se cosecha muy temprano. Es divertido eso, porque yo, cuando estaba en Lagar, me traje un francés de gigondas, un sorprendimiento. Y yo cosecha... Ya era el segundo año que él hacía. Ya tenía claro que quería cosechar más temprano. Empezó a cosechar y me decían... No. No. Un mes más. Ah. Yo... Estás loco. Estás loco. No, esto... Dieciséis grados... Un mes más. Y yo, estás ahí loco. Cosechamos. O sea, chute, se quería matar. No podía creer lo que estaba haciendo. Y yo creo que ahí empecé a entender que, efectivamente, tenía que cosechar más temprano. Porque los otros años quedaban muy... El alcohol a mí como que me da un poco lo mismo, pero quedaba muy desequilibrado. Se notaba mucho el alcohol. Y se oxidaba muy rápido. Entonces ahí también entendí que tenía que hacer maceraciones más cortas. Embotellar en el mismo año. Y muy diferente a lo que se hace en greo. Por ejemplo, que hacen maceraciones de 60 días. No lo tocan. Hacen este doble mosto. Que yo este año estoy probando con el doble mosto. A ver qué sale. Entonces, es clave, en verdad, entender la fruta que uno tiene, lo que uno tiene, y cómo evoluciona. Yo si esto lo dejo, no sé, 12 meses en barrica, se me va. Se te va. Se me va. Esta 22 es la primera tuya en Mongras. La primera mía en Mongras. Y tú me dijiste cuando comentamos para el reportaje que había hecho cambio respecto a la 23. Bueno, se nota que hay un poco más de color, hay un poco más de estructura en tu garnacha, si uno la compara a lo mejor con la de José Pablo. ¿Tú sentís que ahí pesa la fecha cosecha, el tipo de suelo, una decisión de qué? Bueno, yo cuando llego a Mongras el 21, no pude meterme, no sé, desde la poda en el viñedo, porque llegué en noviembre. Entonces llegué a, no sé, raliar un racimo por brote, y básicamente el primer año la vinifiqué de la misma forma que venía vinificando en la cara. Eran suelos totalmente diferentes, pero lo hice de la misma forma. Coseché temprano, racimo, no racimo completo, despalillado, y siempre en capas, y tipo infusión. Siempre muy leve y un remontaje, no sé, a tres días, siempre por degustación. Maceración corta y a barrica vieja. El 23 el cambio, yo creo que me faltó un poco, un poco de fruta, me encanta esa nota como herbal y como... Sí, tenemos que probar el 23. Como de suelo, pero encontré que me faltaba esa fruta roja así, entonces que hice el 20-23, le puse un 10% de racimo completo, pero pisado, y me gusta más la concentración que hay, el resto, después del resto, el mismo 60% de coajo, despalillado, y siempre arriba, y moverlo muy poco. Y igual, maceración corta, fudre de 2.000 litros, y esto se fue a la botella en diciembre, o sea, el mismo año. Vamos a probar el 23. Vamos a probar el 23, si no nos está mintiendo, venga. El miedo que tengo siempre con la garnacha es la oxidación. Ya. Entonces, nada, prefiero que evolucione en botella a que se me vaya en la barrica o en el fudre. Que me pasó en la gar, que de repente la dejaba 14 meses al principio, y después era, no, tiene esa nota ya como madura, como madura, como dulzona, que no era, para mí no era interesante. Bueno, se siente distinto el nariz, igual. Sí. Mucho más. Sí. Sí, hay más frutitas. Hay más frutas. Sí, para mí gusta, también hay un poquito más de tensión, Benja. Sí. En un año complejo, como el 23, que fue súper cálido, fue un terror. Bueno, este año también está siendo menos del terror, pero por otras cosas. Pero, sí, el 23, bueno, yo creo que cada vez, dime ya, con el cambio climático, cada vez, dime es una guerra, no sé, entretenido, uno está metido en el campo, y lo que dice JP, es súper cierto, día a día, porque las variedades, en dos días, un fin de semana, se te dan. Así que, no, yo con el 23 estoy súper contento, el 24 creo que va súper bien. Sí, qué entretenido, nos trabajó algo de 24. Está bien rusticón, se siente el escobajo, y esto todavía está fermentando, se va a escubar probablemente el fin de semana, pero misma técnica del año pasado, 10% racimo completo, fermenté más frío, cada vez estoy fermentando más frío, y de a poco llegando a lo que me gustaría lograr, ojalá de aquí a 5 años. Oye, y en el caso de ustedes dos, se jugaron, o están trabajando con la carnacha en modo monovarietal, ¿se le imaginan en una mezcla, en el caso de cada uno de sus proyectos, bueno, tú también has sigla de Buena Esperanza, José Pablo, que había partido como metiéndola en una mezcla, ¿no? No, la verdad que no, no, o sea, fue pensada para. Perfecto, y después te fue también a ti, que dijimos, ¿cómo no subir más cara de la victoria rápidamente? Sí, no, fue pensado para, pero no, la verdad es que la seguimos haciendo, monovarietal, igual, siempre hay un guiño, con el sur de Francia, de ponerle un poquito, etcétera, porque la mezcla funciona. es muy bueno, y con Monastrell, es exquisita, como mezcla es una mezcla. Oye, o sea, como vino es espectacular, entonces dan ganas de hacer el, pero, claro, hay que ir a 24 años, piano piano, piano piano, esa cosa, sí, tendríamos que traer la, ¿cómo se dice? la garnacha peluda, la garnacha plan, claro, hay tanta posibilidad, porque hay más garnachas, menos famosas, igual hay, oye, ¿cómo vería el futuro de la garnacha? ¿Qué le gustaría hacer? Ojalá, arranquemos otra variedad, y pongamos más garnachas, yo creo que el cambio, ¿qué arrancaría? ¿Qué arrancaría? Venga, juegue ese, la vida. Hay que casarse, merlo, carmener, hay más carmener, yo diría, pero, la garnacha es una variedad, que le gusta el sol, aguanta, aguanta la sequía, para muchas zonas de Chile, cuando llegué a Mongras, pedí los informes que habían hecho, no sé, por consultores vitícolas, o de suelo, y, estamos hablando de informes del 2006, no, esto está pintado para Sirá, garnacha, y variedad de mediterráneos, y, Luis Gutiérrez lo dice, y yo creo que, habría que tener, los cojones, para hacerlo, y hacer un movimiento, de a poco, pero, ojalá ir creciendo, porque en verdad, es una variedad que se da bien, lo que dice el Red, es súper cierto, poní medianas de garnachas, con cabernet, u otros vinos, y, y resaltan, y son interesantes, ahora, somos capaces como país, de hacerlo, una cosa asociativa, está complicado, es difícil, pero yo creo que, estos movimientos van, muy de la mano, de los enólogos a veces, ¿eh? de quién se la juega, y quién se la juega, tú agarraste, claro, tú agarraste, en el fondo, y llegaste, y vas a seguir avanzando, con tu garnacha, y seguramente vas a ver, otros suelos vas a plantar, nosotros estamos plantando, una hectárea ahora, también, cambiando un poquitito el suelo, viendo, otras posibilidades, sí, tratar de crecer, ver, lo que pasa es que también, es una variedad que, decimos, es poligalente, o sea, yo creo que hay, hay mucho por hacer todavía, pues sí, hablamos de los rosados, hablamos de los ensamblajes, y aparte, el rosado, por ejemplo, de reforma, que es una, como una cosa súper radical, pero pueden estar los otros, que ya hay algunos, ¿no? De hecho, creo que el de la, de la apostol también, es el garnacha, el le rosé, el le rosé, sí. Claro, pero, pero es una, es una salida, para una categoría, por ejemplo, rosado, que en algunos mercados, funciona bastante bien. Y aparte, comercialmente, en términos de costo, es una variedad también atractiva, porque te da kilos por hectárea, también un racimo grande, Claro, no una variedad, incluso trabajando, no sé, un racimo por brote, podrías tener, o sea, 10, 12 mil kilómetros por hectárea. Es atractivo al productor, digamos. Claro, lo que pasa es que, yo he entretenido tenerlo ustedes dos, porque tenemos un proyecto, súper chiquitito, muy de autor, como es, vino JP Martin, y tenemos, Mongras, que se ve grande, pero que creó esta, esta línea, no es cierto, que es más chiquitita, y que también le está dando salida, a otras variedades. Quiero que se, que se la jueguen un poquito. ¿Qué otras carnachas tú recomiendas JP, aparte de Carlos? ¿Qué te gusta? La de Carlos. Oye, la 24, esperenla, porque viene tremenda, no, la 24 viene tremenda. Me encanta la salida política de JP. Está lindo, está lindo para las elecciones JP. No, no, digo, está muy buena, está muy buena, estamos esperando. Está rica. ¿Qué te gusta, o qué tomas? Mira, bueno, en el fondo yo tomo la miel, la de Buena Esperanza, que son las que hacemos, en el fondo. Te gusta mucho la de Buena Esperanza, que está muy rica, muy buena, y la etiqueta preciosa de la hija de Daniel. Sí, y después me gusta mucho la alcoba. ¿Te gusta la alcoba? La cuesta chica, súper. Es tan distinta, y me gusta mucho, me gusta mucho la boca, es súper radical. la boca que tiene, la profundidad, encuentro que se nota la altura. Se nota lo distinto. Lo que yo creo que tiene, de hecho, aparte de tener a uno de los mejores puñeros, es que es eso. Habla de un lugar, y tú la ponías ciega, y cuesta chica, resalta. Resalta, sí. Porque es muy distinta al resto, es como habla de un lugar, probablemente ya lleva varios años haciéndose, entonces, yo creo que todos tenemos medio seteados a cuesta chica. Y se siente, cuando nosotros hablamos acá, ¿no es cierto?, del talcario, la pólvora, que se sienten en los vinos que estamos haciendo en Huasco, ahí se siente el granito. Es como se siente el granito, se siente la altura. Yo, no sé, a mí me evoca el lugar, y eso cuando un vino me evoca el lugar, porque lo conozco ya, pero, o sea, rayo, ahí me va. Obvio. No, es choro. ¿Y tú? A mí, bueno, de norte a sur, lo del norte, a mí me gustan los pinó, los chardonés, las carnachas, yo creo que la primera carnacha, así como que me voló la cabeza en Chile, fue la del Reta, que fue como, súper rica. Y, después llega JP, otro estilo súper elegante, exquisito, lagar, obviamente, hay un, mi corazoncito, lo recuerda, y lo encuentro, me gusta, es mucho más frutal, pero me gusta, bueno, lo que hace, lo que hace el pelado García, que también es otro estilo, y fue una de las primeras también, ¿no? Sí, fue una de las primeras, además. Claro, pero ha ido cambiando, mi compadre, ahora tiene su bodega, así yo creo que va a poder interactuar más con lo que hace en vinificación, ¿por ahí? Sí. Está lo de Buchon también, Lo que hace Cristian, es bien rico, sí, lo que hace Cristian es muy rico, también es otro granito, es otro granito, y se siente, y yo creo que debieran venir, hartas carnazas más, eh, interesantes, o sea, en el reportaje salen varias, lo que está haciendo Diego en Leida, es súper interesante, porque es un clima frío, no, y lo demás, había lugares donde jamás pensamos que probablemente iba a estar la gargancha, pero ahí habla de que hay una variedad versátil, que nosotros decimos, ¿dónde la podemos contar? Que en clima frío uno dice, no, que es riesgoso, no la pongo, y lo que hace Diego es súper rico, es una fruta rica, Diego Rivera, de la viña Garcesero, lo que hace el Toti también es súper rico, en los lingue, ¿no? Sí, es súper versátil, es súper versátil, sí, yo, hay un punto sobre el agar, porque a uno, ¿el agar? el garnacha, yo me acuerdo cuando la probamos por primera vez, que un poco, uno tiene un poco más maduro, pero era bien interesante, digamos, como, como mona varietal, digamos, de una garnacha, ahí empezó a mostrar sus luces el joven Benjamín, el joven Benjamín, el joven Benjamín, el joven Benjamín, oye, yo creo que era la primera en el mercado, no había la primera, 17, pero la primera que embotellamos fue 18, claro, y había antes, no, porque antes, por ejemplo, que yo lo pongo en el reportaje, por ejemplo, el Anitta Cuncilli hizo Aina, claro, o Aina, y ella dice que cuando ella salió, cómo hacer esta, quería hacer como, es como, el proceso, me imagino, debe ser como cuando uno se separa, o sea, es como decir, como, me corto el pelo, o hago un vino completamente distinto, en el caso de la Anitta, para salir de Altair, dijo, después de hacer, con Caverne Frank, y todo eso, dijo, voy a buscar algo completamente distinto, y busco Garnacha, bueno, y ella quiere, por ejemplo, meter en su proyecto, que sería súper chono, y que le ha costado encontrar en Itata, yo creo que vamos a, vamos a ver nuevos actores, y Caixa, perfecto, pero está ahí, en las primeras 10, ya pronto va a tener el Garnacha, ya hay plantada, sí, yo sé, pero le ha costado ella, no en producción, pero ya hay plantada, ¿estás mirando algo? ¿estás queriendo decirnos algo? es que no, no sé si es conocido, no sé si él dio a conocer su plantación, pero, ah, ya sé quién es, off the record, ahí de la cuenta, sí, sí, ya sé, pero, pero así que va, va a venir Garnacha, pero creo que está, plantando también, es un lugar que está pintado, ¿estás hablando de un mar? sí, que también está al lado, de donde yo compro sin sol, entonces yo creo que, van a haber más Garnacha, y yo creo que son, no sé, son todas ricas, y no es por ser salamero, pero, dentro del estilo, resaltan los lugares, y eso es súper choro, porque es una variedad, que habla harto del lugar, y de cómo se vinificó también. ¿qué le dirían a usted, a un socio de la CAV, que tenemos, dos o tres, pero que no escuchemos ahora, le diría, que no haya tomado Garnacha, ¿qué le dirían a ustedes? que se atrevan, ¿por qué? o sea, sí, porque es una variedad, que uno la puede tomar, solo, y te puedes tomar la botella entera, escuchando un buen disco, es peligrosa, es peligrosa, pasa rapidito, sí, y es seductora, hay un buen disco, un sunset rico, ahora que viene otoño, exquisito, y aparte, viene otoño, ya, y aparte, es súper mariable, también, y aquí siempre recuerdo, Álvaro Peña, que en la U me decía, el maridaje tiene que ser como una guerra en boca, porque hay muchos que buscan como, afinidad, la afinidad, es rico, el contrapunto, el contrapunto, que te genere ese quiebre, y la Garnacha yo creo que va súper, ¿y tú JP? Sí, igual, yo creo que es una variedad que, independiente de los estilos, funciona muy bien, es una variedad fácil, jugosa, tiene rico tanino, es fácil de maridar, ya lo hablábamos, es fresquita, así que funciona, no, funciona, me encanta tomar Garnacha, estoy pasando por un momento Garnachista, es fácil de tomar, pero también, pero están un poco caras, están un poco caras, no son bonatas la mayoría, sí, eso es verdad, eso es verdad, pero nada, bueno, obviamente la invitación a la revista, que está entretenido el reportaje, hay varias opciones, y agradecer a nuestros súper invitados, que se hayan dado el tiempo, de acompañarnos eso, pero antes de despedirnos, usted Anita nos dijo, cuáles eran sus Garnachas favoritas, después de, me estás poniendo, yo no tengo nada, yo solo hablo, yo solo hablo a través de mis fallos, yo también, no, pero la verdad, como les comentaba, fue un placer hacer este tema, probarlo, probarlo sin el peso, de la mesa de Cata, sino que solamente, claro, esta vez lo hice, obviamente etiqueta descubierta, fue como darme un paseo, por la cepa, en versión chilena, argentina, española, y una francesa, así que, no, la verdad es que, no me voy a casar con nadie, para que no se me sientan, todos los que se pueden sentir, pero, claramente, para eso también está, la guía de la mesa de Cata, tenemos ganadores, tenemos, gente que ha trabajado, y que está poniendo, todo el talento, como Benja, también con este, mongracidando también, chasconeando un poco, a una piña que considerábamos, tan tradicional, y que se la está jugando, con esta variedad, así que, la invitación es a probar, las cosas nuevas, atreverse, somos, somos un país, mucho más, que Cabernet Soñón, que Carmener, que Merló, hay otras opciones, y creo, que lo entretenido, y lo, y lo interesante, de la ganacha, tal como lo comentan, nuestros invitados, es que estamos hablando, de lugares, estamos hablando, de estilos, y que yo creo, que cuando la gente, empieza a abrir, estas botellas, y ahí tenemos que hacer, una suerte de evangelización, llevar estas botellas, a la junta, a pedirlas en el restaurante, hay importante restaurante, que nosotros, ya sabemos cuáles son, que tienen la ganacha, y que está en opciones, de botella, y de copa, entonces, cuando tú tienes susto, y no tienes idea, de qué es una ganacha, el mejor ejercicio, es pedirte una copita, y probarla, lo más probable, es que se vuelva, un fanático, de la ganacha, exactamente, así que, ganachistas del mundo, unidos, unidos, ganachistas de Chile, unidos, vamos a mandar a hacer, una polera nueva, tenemos que hacer, una polera, es verdad, después de Calcario, después del triunfo, de Calcario, vamos a pasar, a hacer una, como los españoles, hicieron una, que dice, de hecho, cuando entreviste a Cristian Sepúlveda, yo con una polera, de comando G, que decía, ganacha, así tenemos que hacer, una chilena, así que saludos, saludos, hemos concluido, un nuevo capítulo de podcast, el sonido del vino, del club de amantes del vino, nos escuchamos, en un próximo capítulo.